El egresado de la generación 2015 de la licenciatura en comunicación y medios digitales del tecnológico de Monterrey en Guadalajara, Gerardo Martínez, creó The Expedition Mars 2030, documental que difunde los planes de la agencia aeroespacial estadounidense para experimentar la vida en Marte. El documental fue realizado para un canal de cable y en colaboración con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. El documental es un corto de 23 minutos que incluye entrevistas con expertos y personalidades interesadas en el tema, así como recreaciones audiovisuales de lo que sería la atmósfera marciana. Martínez señaló que para ello se utilizaron como escenario los paisajes del norte de México, así como los del desierto chileno de Atacama. Explicó que además se construyó un set a escala original en la ciudad de Guadalajara y un traje de astronauta, con base en un diseño de la NASA, con la ayuda de Pablo Romero Vallardo y Denis Cervantes Marín, egresados también del Tec de Monterrey. El documental cuenta con música original interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres y compuesta por Julio Reyes Copelo, ganador de seis premios Grammy. El estreno mundial está programado para marzo de este año. Notimex.